La pasión por el baile y las ganas de poner en alto el nombre de El Salvador se fusionaron en una gran presentación. Veamos de qué se trata. Son jóvenes con gran talento, pero sobre todo con muchos sueños. Se trata del grupo Factor X. Han sido aceptados. Y esa fusión ha sido espectacular. Así lo demostraron en una importante competencia que se llevó a cabo recientemente en Panamá. Participaron países centroamericanos y países de Sudamérica. Está Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador. Llevábamos un año estudiando y analizando a todos los grupos, que eran las debilidades, porque todos los grupos tenían sus debilidades. Entonces identificamos cuáles eran y tratamos de atacar por ahí, como dice el salvadoreño, y más o menos un año de preparación. Sin embargo, antes de lograr sus metas, su camino estuvo lleno de dificultades. Tuvimos muchas dificultades, pero al final se logró el objetivo. El objetivo, algunas personas les tocó vender paletas, gelatinas, otros comida, otros vendieron a veces sus pertenencias. Estar viniendo a los ensayos, salir tarde, a veces salir de madrugada, bajo la lluvia. Algunos viven lejos, les tocaba pagar taxi y un montón de cosas. Pero al final creo que todo lo que hemos logrado nos hace olvidar un poco todas las pesadillas que pasamos. Hubieron varios integrantes de que había el momento donde ya era como muy difícil, era muy difícil para ellos poder recaudar los fondos. Entonces, había unos que ya desistían, pero nosotros nos dedicamos a echarnos la mano todos y apoyarnos y ayudarnos entre todos para que nadie se pudiera salir, para que todos pudiéramos cumplir este sueño. En la actualidad se preparan arduamente para un nuevo desafío internacional, pero esta vez de mayor exigencia. Siendo el campeón, obtenemos el pase directo para la final, que es en Los Ángeles, es ya la mundial. Y esperamos hacer un buen papel, quizás mejor que el que fuimos a hacer a Panamá. Vamos a estar haciendo casting para las personas que quieran participar con nosotros en Los Ángeles. También vamos a realizar otra vez el video para ir a Panamá, para luego estar clasificando cada año a Los Ángeles. Entonces, vamos a hacer audiciones en nuestras páginas, en Instagram como factorx.sb y en Facebook como factorx.sb. La competencia en Estados Unidos será el próximo año y están conscientes del reto, considerando que es una oportunidad única para que el país sea reconocido por su talento. Tenemos que agradecerle mucho al director del Instituto Nacional Técnico Industrial, que es Oscar Melara. Él nos ha brindado un espacio acá, en esta institución. Para nosotros es un honor también poder venir acá y que él nos haya dado la oportunidad, porque no teníamos un lugar específico de ensayo. Y también en el Centro Escolar Hualto Hurtillo de Nillero. Con imágenes de Elvis Martínez, Jessica Cermeño, Noticias 4 Visión.